Música Junto a los revolucionarios Música Seguen a los revolucionarios Música Eran años difíciles No había mucho trabajo Para los que recién salíamos del magisterio Después de varios meses de espera Me asignaron el trabajo en el cantón Tilapa Jurisdicción de Huizúcar En el departamento de la libertad Un año después Me trasladaron al cantón El Jocote Jurisdicción del mismo departamento Un cantón a varios kilómetros Al llegar me encontré con la sorpresa Que había una casa particular Donde funcionaría la escuela Pero no habían niños que asistieran Ni siquiera mobiliario escolar El ambiente era depresivo Desolador Era un lugar tan triste Que en vez de escuchar las risas de los niños Se escuchaba el ruido Que produce el tiempo y la pobreza Música Nosotros somos una familia numerosa Una madre y un padre Con doce hijos Y somos de la tradición De las familias Antiguas En que los mayores Pues tenían que formar A los menores Era una familia unida Desde pequeños, humildes Porque el señor era carpintero La mamá de él, la niña Lola Ella vendía en la plaza Tenía su cocina de venta de comida Y fuimos una familia muy trabajadora Que compartía los momentos de familia Nosotros todas las noches Pues llegaba mi mamá cansada Ella se sentaba en una mecedora Ahí estaba mi padre A veces llegaba un vecino Y ahí, alrededor de ella Llegábamos todos los niños Todos los hijos Y ella siempre nos abrazaba Es decir, dar amor Es lo primero Que nosotros entendimos Que era un valor muy importante Dar, dar más que recibir Como es su arte del profesor Ellos tienen que preocuparse Porque el niño Pasa el grado Para que aprenda bien la lectura Mis dos hermanas mayores Se formaron como maestras Y me inspiraron a mí su vocación Entonces eso fue formando en mí Una conciencia De la importancia de la educación Una vocación que me permitió Decidir irme a la normal Alberto Aferrer Abandoné mi pueblito Y me fui para San Salvador Una de las carreras que dignificaba Que hace que el maestro Se identifique con sus alumnos Y creo que un papá lo lograba Lo lograba muy bien En el sentido de sentirse Como identificado con su profesión Yo tuve la dicha De que me fui A trabajar en lo rural Surgió en mí Una enorme preocupación Al ver aquello No podía quedarme Con los brazos cruzados Descubrí que el problema era Que los padres no mandaban A los niños a la escuela Porque decían De estudiar no se come Comencé desde la raíz Desde convencer a los padres De estos niños De que la única manera De salir de toda esa pobreza Era con el estudio Tenían que comenzar A comprender El derecho de sus hijos A la educación También descubrí Que los niños No tenían lo básico Para ir a estudiar Y nos tocó rebuscarnos Con los vecinos De escuelas de la ciudad Que nos donaron El mobiliario escolar Aunque era poco Lo que conseguimos Pero como nos costó Llevarlo Las cosas iban agarrando Su lugar Pero También descubrí Que había mucho trabajo Que hacer Los niños y la gente No tenían que comer Las condiciones Eran precarias Las injusticias Estaban a la orden Del día Muchas muchachas De la escuela Decían Que guapo El profesor Que ha venido Entonces Ahí ya Yo ya Me puse También Verdad A ver De que Si realmente Era guapo Es decir Era una muchacha Que en el pueblo Era muy bonita Y era muy Tenía muchas Opciones Entonces Él llegaba a la esquina Y ahí Ya cuando yo pasaba Platicábamos Teníamos compatibilidad Porque él era sencillo Aparte Los valores Pues Muy educados Su familia Y su papá Y su mamá También Le crearon Muchos valores Religiosos Morales Como mujer Realmente Los envidio Y los admiro Porque es una relación De tantos años Y son una pareja normal Con dificultades Pero realmente Llenos de mucho amor Y eso No solo porque Ah Es mi papá Es mi mamá No Es porque nos lo transmiten A nosotros El amor a la familia Es El fundamento De una sociedad Ha sido Maravilloso Maravilloso Padre Abuelo Bisabuelo Que saltepeque Yo recuerdo que Cuando salíamos A la calle A él le gustaba Andar agarrado De la mano Le gustaba Cargarme Era muy cariñoso Conmigo Y este También A veces Como mi mamá Se iba a trabajar A él Le gustaba A nosotros Cuidarnos Y yo recuerdo Que él Me peinaba También me alistaba Me alustaba Los zapatos Él se levantaba A dar pacha Cambiar pañales Cocinaba Me ayudaba En los queseres De la casa Yo uno de los recuerdos De mi infancia Es eso Ver a mi papá Haciendo limpieza Cocinando Y siempre ha sido así Él no No le duele No le abruma Agarrar una escoba Y yo sé Que lo haría De nuevo Creo que mi papá En eso Fue bastante Maduro Supo diferenciar Nuestra etapa De niñez Con la etapa Que en ese momento Él estaba jugando Como maestro La incorporación En Andes 21 de junio Mi papá Es alguien Que nos ha cuidado Mucho Nos ha enseñado Muchos valores Nos ha enseñado El amor al país El amor A los seres humanos Los valores Que mi familia Me había inculcado Desde pequeño Mi fe Mis principios Salieron a luz Yo también venía De una familia humilde De allá de Quezaltepeque Una familia luchadora Que me enseñó El valor del trabajo Y el respeto a Dios Había que hacerle frente Con mi vocación De maestro Pero no era suficiente Sentí la necesidad De provocar un cambio De raíz Y sabía que todos Estos cambios Urgían Y no era posible Quedarnos de brazos cruzados Cuando ves a la gente Morir De hambre a tu lado El camino Ha sido largo Muchas cosas Tuvimos que hacer Para cambiar Poco a poco El país Para perseguir Nuestros sueños Y nuestros ideales De una patria justa A donde los niños Tengan educación Alimento Lo básico Para vivir Una vida digna Yo conocí La sociedad Salvadoreña En mi relación Con el campesino Y eso uno Le decía Bueno ¿Por qué Sucede esto? ¿Por qué Estas cosas Incustas? ¿Por qué Estos pobres Seres humanos Que son salvadoreños Ya están olvidados Están abandonados Cuando venía Todo el grupo Popular Revolucionario Eso fue lo Que se hablaba Que todos los niños Descalzos Mal comidos Todos remendaditos Y allá aquel Con buena plata Entonces allí Fue que se fue Ya Dispertando más La cosa La lucha gremial Lo lleva a uno A Comprender más Sus necesidades Pero eso Si no se vincula A una lucha Política Que No es Convertir A la Asociación gremial En un partido Sino Vincularse A las demandas Políticas De la sociedad Y entonces ellos Pues el profesor Dijo Mejor Vamos a luchar Para que siga Adelante Para levantar esto Y que se quite Esta pobreza Yo entendí Que el país Era gobernado Por un grupo De militares Que obedecía Al gran capital En aquella época De los terratenientes Los grandes dueños De las tensiones De café De algodón De caña De azúcar Esos eran los verdaderos Que mandaban Y Para contener El clamor popular Ponían y quitaban Presidentes Las militares Entonces ellos La respuesta A las demandas De la población Era Reprimir 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 Los miembros De la dirección Del FMLN Nos enorgullecemos De Salvador Sánchez Seren Como ministro De educación Yo creo que ha sido Uno de los mejores Ministros de educación Que hayan habido En el país Creo que por dos razones Primero porque Es extraído Directamente De las filas Magisteriales Y de la lucha De los maestros Por tener Un mayor protagonismo En la dirección De la educación Del país Logra una obra En la que El fin Es el niño Y la niña Su futuro Su presente Pero que al mismo tiempo Genera en lo local Se desprende Por completo Del concepto De monopolio De gran empresa Para darle vida A los talleres De zapateros De costura A los lecheros Ahora Y pone en marcha A trabajar A medio mundo A directores A maestros A las instituciones Como CONAMIPE Para que los organice Conocemos de sus grandes Dotes Organizativas Y ejecutivas Que se requieren Para manejar Un ministerio Tan grande Como es El ministerio De educación ¿Verdad? Que son 4.400 Centros escolares 40.000 maestros Todo lo que Implica Pues en términos De No solo De política educativa Sino De ejecución De administración De conducción Y de seguimiento Se les brindó La oportunidad De asistir A estos niños Mejoró La matrícula De estos muchachos La nutrición De los niños Mejoró En estos años En los que ellos Recibieron Alimentación Adecuada Decidimos terminar Con el alfabetismo Y desarrollamos Un programa Nacional De alfabetización Que El elemento central Era El voluntariado Hay 16.000 jóvenes Que están enseñando A leer Y a escribir Iniciamos también El programa De ciencia Y tecnología Para tratar De meter La innovación La investigación Es decir Es una transformación Que está en marcha Él me dijo Una frase Que creo que Es bien importante Rescatar Hay que creer En el sistema De protección integral Para poderlo construir Y transformar Se prueba Con los hechos Que realizan las personas Y la práctica Que nosotros Estamos conociendo Es su compromiso En la instalación Del sistema De protección De niñez De cara Hacia los educadores En primer lugar La estabilidad Para más de 8.000 maestros Que elaboraban En el programa Educo Es con su iniciativa Con la cual Entra este proceso De incorporarlos A ley de salario Y con él Las organizaciones Magisteriales Logran el acuerdo Durante las tormentas Tropicales IDA O de la 12E En los centros escolares Que eran albergues En la zona De la Costa del Sol Tú encontrabas Al ministro A Salvador Sánchez Serén Con la gente Verificando en el terreno Las necesidades De la comunidad Y además Alentando a los maestros Que de manera Muy responsable Estaban ayudando A sus comunidades Otro logro importante De él Como ministro Me parece a mí Ha sido crear La Escuela Superior De Maestros Que ya Ha dado Varios Seminarios Y cursos De capacitación A los maestros Y que este año Van a tener Ya un reconocimiento Universitario O sea que están Homologándolo Con la Universidad De El Salvador Eso es muy importante La vida Está demostrando Que Si se hace Un esfuerzo Pensando justamente En mejorar Las condiciones De los salvadoreños Sobre todo De los demás Escasos recursos Sean estos empresarios Sean campesinos Sean lo que sea Se puede obtener Importantes logros Y creo que Eso se ha demostrado No solo en este gobierno En general Sino en la gestión Como ministro de educación De Salvador Que la población salvadoreña Tenga un buen vivir Y el buen vivir ¿Qué significa? Es el derecho Es el derecho A las personas A la educación Es el derecho A las personas A la salud Es el derecho Al trabajo digno Es el derecho A que Las personas Que fueron excluidas Sea incluidas Las mujeres Los niños Y las niñas Los discapacitados Los personas Adultas mayores Que tienen un rol Que jugar en esta sociedad Que no es una persona Que ve primero Su protagonismo Y su imagen Sino que Él ve primero Lo que de verdad Quiere hacer Y eso contrasta Mucho Con otros Que conocemos En la actualidad Es un hombre Honrado Honrado En el aspecto Económico Honrado Con respecto A sus principios Honrado Con respecto A su intelecto También creemos Que hay que Desarrollar Una economía Productiva Y que a partir De esa economía Productiva Generar los ingresos Generar la riqueza Pero también El Estado Debe tener recursos Y debe haber Una profunda Reforma fiscal Donde Los que tienen más Paguen más Ya no se puede Seguir cargando Con impuestos A los que tienen menos Salvador es un ser humano Profundamente Identificado Con la historia Y las necesidades Del pueblo salvadoreño Y como la ha vivido La siente Y tiene fuerza Para Y voluntad Para el cambio Es que nosotros Creemos que será El mejor presidente Creo que Haría un gran esfuerzo Por integrar Las familias Y por fortalecer Las condiciones Económicas Y sociales De la población Esa refundación Que se logró Con los acuerdos De paz Y sobre todo Con su ejecución Y que todavía Es Está esperando Digamos Transformaciones Muchísimo Más profundas Que yo creo Que Salvador Es una garantía De que El proceso De democratización Se profundizará Y se ampliará Salvador Firmante Los acuerdos De paz Tiene un compromiso Histórico Político De transformación De este país De cambio Compromiso Con su pueblo Sabe Que país Quiere construir Lo importante Es tener una visión De país Y él tiene una visión De país Y sabe lo que Significó Derrotar Una dictadura Y construir Un proceso De democratización Por el cual Todavía Transitamos Nosotros Necesitamos Visualizar Un país Un El Salvador Que siente Las bases Hacia el desarrollo Y necesitamos Un presidente Como Salvador Sánchez Serena Es un hombre Con una visión Muy integral De lo que significa Hacer política Y por eso Es que él ahora Nos propone Un paradigma Diferente Que es un paradigma De vida plena Un paradigma De vida integral Donde pone En armonía El estado El mercado La sociedad La naturaleza Teniendo como centro El desarrollo De la persona Tú puedes Simbolizar La esperanza Que este país Tiene En la profundización De los cambios En una transformación Estructural Realmente De fondo En el país Que beneficia A la grande mayoría Así es que Cuenta con mi apoyo Con mi saludo Y con mi felicitación Salvador sabe Que creo en él Y que estamos Para trabajar Junto a él En esta obra Maravillosa De hacer un país Diferente Mejor Que soñamos Con Chafik Con Melida Y con todos Los que dieron Su vida Y su trabajo Para sacar adelante Al país Que ha sido Realmente un orgullo Poder haber estado De cerca Trabajando Con él Colaborando En la construcción De un sistema Diferente En nuestro país Deseo Definitivamente Que tengamos Un resultado Totalmente A nuestro favor A favor del pueblo Por el cual Ha venido luchando Y peleando Así que Contá con Conmigo Que vamos Echarlas Todas Aparte De decirle Cuanto lo quiero Cuanto lo respeto Por el hombre Por el padre Y el abuelo Que es Quiero que también Sepa que lo vamos A apoyar Porque usted Realmente es el hombre Que este país Necesita Porque es un hombre Honrado Honesto Y tiene un gran corazón Cuentas Con todo mi apoyo Porque estoy Totalmente seguro De que como Presidente De la república Vas a pasar A la historia Como un gran Primer presidente Realmente De izquierda Que lo estamos Acompañando Porque Por lo que lucha Por esa obra Grande Es nuestra lucha Porque estamos A la par Día a día Trabajando con él Padre te quiero Te admiro Siempre seguiré A tu lado Y juntos Vamos a construir El cambio En este país Y yo a la gente Si les digo Si ustedes quieren Seguir logrando esto Voten por el FMLN Porque si no Llegan los areneros Entonces todo esto Lo van a quitar Porque como ellos Dicen que están Botando el dinero Lo están despisparrando Yo sé que el camino Es duro Pero este pueblo Te necesita Y el mejor Gobernante El mejor Presidente Que va a tener El Salvador Se llama Salvador Sánchez Serén Padre Adelante Y cuenta Con nuestro apoyo Papá Quiero decirte Que te amo Inmensamente Y que quiero decirte Que eres un padre Extraordinario Y que eres un ser Humano Excepcional Y que con ayuda De Dios Y de todo el pueblo Salvadoreño Tú serás el próximo Presidente De nuestro país Yo en Lionel Puedo confiar Es decir Yo sé que es una Que es una persona Que no tiene doblez Digamos Con la que me puedo entender Que me va a decir Si está de acuerdo Si no está de acuerdo Y que lo que me diga Eso es No me va a dar garabato Digamos Yo puedo confiar en él Y para mí Esa es una virtud Para mí es fundamental Que Salvador No tiene hambre Atrasadas No tiene problemas De protagonismo No esté esperando La oportunidad De su vida Para componerse Sino que es un hombre Que ya vivió Lo que tenía que vivir Y está claro De los desafíos Y el compromiso Que debe Llevarse adelante Con el país Para mí Eso es fundamental Y la otra cosa Es que no es una persona Que va a entrar En competencia Con su equipo A la par de él Todas las plantas Florecen Porque él ayuda A que ese jardín Crezca No es un tipo Que le molesta Que le hagan sombra Ni nada de eso Y eso nos va a ayudar Un paso más de esperanza Salvador presidente Adelante Vamos adelante De la mano De nuestra gente Un paso más de esperanza Salvador presidente Adelante Salvador presidente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video